Quiero abrazarte baby I wanna be your number one I wanna be your number one Solo sin nadie más I wanna be your number one I wanna be your number one Quiero abrazarte Nunca más solo si a mi lado estás Puedes venir conmigo Tengo las cosas que necesitas Sé que me vas a amar Lo estás sintiendo con toda mi piel Desnuda tus sentimientos Muéstrame el modo Yo quiero estar bien Enamorándome I wanna be your number one Solo sin nadie más Tú serás mi loco amor No te podré dejar No quiero perderte Yo sé que nunca me vas a hacer mal Puedes venir conmigo Tengo las cosas que necesitas Enamorándome I wanna be your number one Solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor No te podré dejar I wanna be your number one Solo sin nadie más Y tú serás Y tú serás mi loco amor No te podré dejar I wanna be your number one La 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 I wanna be your number one La 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 Quiero perderte Quiero perderte Quiero perderte I wanna be your number one Solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor No te podré dejar I wanna be your number one Solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor No te podré dejar I wanna be your number one Ay, 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 ay La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la I wanna be your number one Solo sin nadie mas Y tu seras mi loco amor No te podre dejar I wanna be your number one Solo sin nadie mas Y tu seras mi loco amor No te podre dejar I wanna be your number one